Gerencia en la web, yeah, TNORadio, triple W TNORadio, TNORadio, Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Gracias por acompañarnos en Gerencia para Todos en la primera iniciativa de emprendimiento, innovación y liderazgo. Estamos en acción para desarrollar tu autonomía y tu calidad de vida. Gracias por sintonizarnos en nuestra amplia red de radio y televisión y aquí en la poderosa señal internacional de TNORadio. Gracias por seguirnos en YouTube, Twitter e Instagram, arroba Gerencia para Todos y usar nuestras aplicaciones, blog de emprendimiento, intercambio gerencial, libros productivos, máquina financiera, guía laboral, artículos gerenciales resumidos y nuestras publicaciones, acción empresarial y Gerencia para Todos que también está en la web y en todas las salas de espera. El equipo de Gerencia para Todos, su unidad de investigación AXN Think Tank, su productor general Alejandro Nieves, su conductor televisivo y radial Rafael Nieves y nuestra Televidencia tenemos la misión de que todos podamos aplicar la Gerencia en nuestras vidas, solucionar problemas y alcanzar objetivos. Yo soy Fabiola Centeno, esto es Gerencia para Todos y hoy realizaremos una conversación con Rafael Nieves acerca del cine y la gerencia. Así que gracias al equipo de telecomunicaciones de TNORadio, dirigido por el ingeniero Antonio Calderón, las operaciones de cabina de Yorbel y Suárez y con la dirección general del señor Rafael Cacela. Muchísimas gracias por esta presentación, muy amable. Hoy queremos hablar de este tema, porque nos han pedido este tema en nuestras redes sociales, sobre todo los amantes del cine. Y nuestra idea es que podemos aprovechar también las lecciones gerenciales de muchísimas películas. Hay películas, especialmente recomendamos en este programa, por ejemplo, todo gerente debe ver El Padrino 1, 2 y 3. Esa película, ese conjunto de películas, esa trilogía, encierra una sabiduría gerencial sumamente práctica. Entre otros aspectos toca la sucesión empresarial, la creación de empresas. Aunque estamos hablando de películas, aunque estamos hablando de películas que tienen que ver con negocios poco ortodoxos, que inició el señor Dito Corleone, de acuerdo a la secuencia de la película, en los años 20, 30. Se muestra cuál fue la evolución empresarial que tuvo ese grupo, cómo convirtieron operaciones poco ortodoxas en operaciones legítimas y cómo ocurrió la sucesión, el relevo generacional y la realización de negocios productivos. Interesante porque también toca aspectos históricos de cómo se formó la ciudad de Las Vegas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el negocio del entretenimiento e inclusive con el mundo de las películas, cómo se hacían negocios en Hollywood, por ejemplo. Interesante desde ese punto de vista y así hay muchísimas películas. Por cierto, quiero recordar y agradecer a todas las personas que nos han seguido durante seis años, nuestros primeros seis años en Gerencia para Todos y en Acción Empresarial, que además circula en todas las salas de espera y también la pueden ver en nuestras redes, arroba Gerencia para Todos en Twitter, arroba Gerencia para Todos en Instagram. Por cierto, también queremos agradecer a las personas que visitan nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos, donde está toda la colección con todos los programas de radio y televisión clasificados por tema. Entonces, volviendo al punto de la conversación del día de hoy, el tema de las películas y la gerencia. Hay películas inclusive inspiradoras desde el punto de vista gerencial y de lo que es la misión de una empresa. Puede ser La Guerra de las Galaxias, por ejemplo. Star Wars. Una película que debe ver todos gerentes. Y tocan aspectos importantísimos del liderazgo. De modo que nuestra recomendación es que vean de ahora en adelante las películas, cualquier película. Por ejemplo, ¿qué película viste tú recientemente? Dime la que viste recientemente. La Reina de Hielo y el Cazador. Esa es la parte dos, porque la parte de una es Blancanía y el Cazador. Ya quedamos que si era la dos. Pero esa película también recoge aspectos importantísimos y narra la historia de Blancanieves de una manera diferente. En esta película, sobre todo en la número uno, Blancanieves se convierte en una líder, una luchadora. Tiene una posición diferente a la Blancanieves tradicional que conocemos. Y es un ejemplo de cómo son las mujeres de verdad. Entonces, de ahora en adelante, les invitamos a que hagan el ejercicio de que cualquier película que vean, la vean con una óptica gerencial. Esa es la misión que hoy nos proponemos. Ya continuamos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de Gerencia, Emprendimiento y Liderazgo. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de Emprendimiento, Innovación y Liderazgo. Estamos en acción para desarrollar tu autonomía y tu calidad de vida. Sí, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y además, hay un detalle importantísimo. Queremos agradecer la Sintonía Mundial. Por eso decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sintonía que se reporta a través de nuestras redes sociales. Por eso nuestras redes sociales son multilingües. Hoy estamos conversando sobre cinematografía y gerencia. Sobre muchas películas que tienen que ver con la gerencia, con las finanzas, con la creación de empresas. Ya comentábamos una película como El Padrino, la trilogía de El Padrino, donde se muestran muchísimos conceptos gerenciales que están encerrados en esa película. Inclusive, hay uno muy importante, que es el del manejo de la información en cualquier tipo de negocios. El poder de la negociación, de la paciencia, del lanzamiento de productos y además de la expansión de los negocios. Todo eso está en una película como El Padrino 1, 2 y 3. ¿Qué otra película tenemos para comentar, Fabiola? Bueno, por aquí tenemos El Ciudadano Kane, que es una película extraordinaria, que está entre las 10 mejores películas de la historia, que es una obra indiscutible de un cineasta joven, cuyo protagonista asocia para siempre la soledad y el éxito empresarial. Una dicotomía real de que si somos exitosos, somos solos, dice Carballo. En la película se entra en la mente del personaje a través de quienes lo conocieron y a través de distintos ángulos se arma el rompecabezas. Sí, esta película, que por cierto, es una película que realizó, concibió, dirigió y protagonizó Orson Welles. Orson Welles tenía algo así como 25 años cuando hizo esa película, que para el concepto de muchos críticos es la mejor película del mundo. Es una película que además concentra en sí misma varios géneros de la cinematografía, géneros como el documental, el drama, el suspenso, también tiene aspectos del thriller. Es decir, tiene en sí misma, recoge muchos aspectos clásicos de la cinematografía mundial. Él innovó también, por cierto, esta película, Citizen Kane, innovó también en cuanto a la gerencia para hacer la película. Es decir, Orson Welles y su equipo gerencial desarrollaron técnicas para cumplir con un cronograma muy estricto. Y debemos tomar en cuenta también que Orson Welles también dirigió la película. Y era el actor principal de la película. Él desarrolló este personaje desde su juventud más temprana hasta que el personaje se convirtió en un anciano. Entonces, desde el punto de vista gerencial y actoral, es una pieza magnífica. El equipo de investigación de AXNThinkTank.com recomienda esta película. Todo gerente debe ver esta película. Además, Citizen Kane tiene la facultad de explicar cómo se desarrolló la fortuna del personaje. En la película se denomina Charles Foster Kane y se basa en la vida real de un magnate de las comunicaciones de los Estados Unidos, el señor Hertz. Esta película, inclusive, estuvo prohibida. O sea, se produjo esta película y Orson Welles la terminó completamente. Y pasaron algo así como siete, entre cinco y siete años, hasta que se pudo estrenar porque Hertz impidió que la película fuera proyectada durante muchos años. Porque, bueno, prácticamente se basaba en la vida de él. Y se revelaban muchos secretos o aspectos que no eran del gusto de un personaje tan poderoso como Hertz, que era un super magnate del mundo de las comunicaciones. Y en esta película se relata cómo se realizó esta fortuna. Es decir, cómo Citizen Kane, Charles Foster Kane, va construyendo el imperio mediático de esos años. Eso también estaba en los años 20, en los años 30, esa película. Y de cómo efectivamente este super magnate va perdiendo amigos, va perdiendo familia, parejas, hijos. Se van alejando de él en medio de una gran colección de empresas y una gran colección de arte. Pero sí demuestra las posibilidades ciertas del ingenio humano para crear empresas cada vez más grandes. Lo cual también es interesante como una muestra de liderazgo empresarial. Ya continuamos en Gerencia para Todos. Hoy comentando cine y gerencia. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia para Todos. Estamos hablando de gerencia y el cine. Así es. Estábamos comentando las opiniones de María Elena Carballo, quien fue la que nos dio la referencia sobre la película que estábamos comentando ahorita, Ciudadano Kane. Sí. Es interesante que nosotros veamos las películas con una nueva óptica. Es decir, si vamos a pensar como gerentes, como líderes, cualquier tipo de información que llegue a nuestras manos, a nuestros ojos, a nuestros sentidos, cualquier tipo de información, debemos interpretarla productivamente. Por eso, en este programa de hoy, estamos comentando algunas películas que especialmente recomendamos, como es el caso de El Padrino, el caso de la película Citizen Kane. Que, por cierto, ¿tienes algún otro comentario, Fabiola, sobre Citizen Kane? Sí, por aquí tenemos la opinión de Roger Ebert de Chicago Sometimes, que nos dice que Ciudadano Kane es posiblemente la película más importante de la historia del cine por dos razones. Consolidó el lenguaje cinematográfico que había hasta 1941 y abrió nuevos caminos en áreas tales como la profundidad de foco, la complejidad en el sonido y la estructura narrativa. Y la otra razón es que se demostró la teoría de autor, 25 años antes de que se definiera, porque por supuesto ya estaba la teoría, ya se había demostrado en el cine mudo. Y esta era una película de Orson Welles, como usted lo había mencionado. Así es. Fíjense, hay también películas que son interesantes porque muestran la gerencia de las crisis. Especialmente, eso lo podemos ver en una película que se llama 13 días, por cierto que está protagonizado por esta película, aparece varios actores, pero principalmente el señor que hizo, ¿cómo se llama esta película? No, 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 ese es el director, él hizo Danza con los Lobos, Danza con Lobos, ahora lo vamos a mencionar. Esta película es interesante porque muestra la gerencia de la crisis de los misiles y trata sobre un hecho por supuesto real en la presidencia de John F. Kennedy, donde se descubren los misiles intercontinentales con poder nuclear que estaban siendo instalados en la isla de Cuba. Y aparecen, bueno, todas las implicaciones geopolíticas derivadas de este hecho en plena Guerra Fría donde se enfrentan dos superpotencias, es decir, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Donde la Unión Soviética está colocando esos misiles en la isla de Cuba, bueno, super próximo al estado de la Florida y prácticamente en minutos era posible, hubiese sido posible para el bloque soviético, pues, bombardear Norteamérica. Entonces, imagínense la magnitud de la crisis y cómo el equipo del presidente Kennedy manejó esa crisis desde el punto de vista gerencial, desde el punto de vista diplomático, militar y por supuesto esto sin llegar a ocasionar una guerra nuclear que de ser mal manejada esta situación hubiera podido ocurrir una guerra mundial de carácter atómico. Entonces, la relevancia de esta película reside en este hecho, es decir, cómo manejar una crisis como esta. Entonces, ahí están todos los pasos que realizó el equipo de Kennedy para manejarla. Las comunicaciones con el gobierno soviético, la utilización de las embajadas, la utilización de conversaciones informales que por cierto realizó el hermano de Kennedy, el entonces fiscal de los Estados Unidos, Robert Kennedy. Es decir, todo el conjunto de herramientas, de comunicaciones persuasivas, de negociación que utilizó Kennedy para manejar esta crisis que finalmente pudo resolverse y por eso, por cierto, no ocurrió una guerra nuclear. Y claro, en este programa no le vamos a contar todas las películas porque sería terrible. Pero les invitamos a que la vean porque ahí hay realmente una lección de gerencia de crisis que es muy importante sobre todo en estos momentos en el mundo, sobre todo aquí en Venezuela. Por cierto, el actor que tiene un rol protagónico en esta película es Kevin Costner. Es uno de los actores que aparece aquí con un rol muy interesante. Bueno, ya regresamos aquí en Gerencia para Todos hoy. Cine y Gerencia, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, innovación y liderazgo. Seguimos así, continuamos con el tema de cine y gerencia. Sí, miren, muchas gracias por los comentarios que nos llegan a través de arroba gerencia todos relativos a este tema que genera alguna película. Hay películas, bueno, dicen que algunas películas que hemos mencionado no son las más recientes. Bueno, es verdad, es verdad. Algunas de las películas que hemos mencionado no son las más recientes, pero son las clásicas. Y bueno, recomendamos esa secuencia. Recomendamos esa secuencia además para que en concepto de nuestro centro de investigación a xnthinktank.com esa es la secuencia que ellos recomiendan para desarrollar esa mirada crítica de las películas y verlas desde el punto de vista gerencial. Hay una película muy reciente, por ejemplo, que es Social Network o Red Social que trata sobre el caso de la creación de Facebook que trata sobre cómo el señor Sockenberg desarrolló Facebook cómo lo creó de dónde surgió la idea hay en la película se presenta un debate sobre quién efectivamente desarrolló Facebook si la idea fue efectivamente original del señor Sockenberg hay una digamos una tesis en la película que establece que no fue así que en realidad él tomó esa idea de otras otras personas en la Universidad de Harvard y basada en esa idea él la mejoró y le agregó una serie de aplicaciones inclusive sale como conversando con sus amigos se le van ocurriendo las diferentes aplicaciones y las diferentes tips que él consideraba interesantes de acuerdo al comportamiento de los amigos de sus propios amigos en cuanto a la creación de esta red y de cómo se cree inclusive ocurre un escándalo realmente en Harvard con esto porque él hace una primera red en la que de alguna manera expuso a todos los estudiantes del campus allá en Harvard a vamos a decirlo una suerte de escarnio o de ridículo y eso ocasiona inclusive que él pierda a una novia que tuvo todo esto sale en la película bastante jocoso pero también muestra la capacidad de invención y de negociación que Zuckerberg desarrolló para inclusive desplazar algunos socios y quedarse con la compañía ¿tienes algún comentario Fabiola? Sí, bueno efectivamente esta es una película dirigida por David Fincher que fue estrenada el 1 de octubre del 2010 en Estados Unidos y como usted decía está basada en el libro Multimillonarios por Accidente que es de Ben Mesrich y este narra la historia de la conocida red social Facebook la adaptación del guión estuvo a cargo de Aaron Sorkin y sus protagonistas son Jesse Eisenberg Andre Garfield y Justin Timberlake quienes interpretan a Meg Zuckerberg Eduardo Saverin y Sean Parker respectivamente los dos primeros son creadores del Facebook mientras que el último es uno de los fundadores de Napster quien en el 2004 se unió a la presidencia de esta misma red la primera exhibición de la película fue el 24 de septiembre del 2010 al comenzar el festival de cine en Nueva York excelente película yo la recomiendo porque es una lección de cómo hacer negocios cómo proteger ideas y bueno hay una suerte ahí digamos que en negocios a veces hay que ser hay que ser maquiavélico pues si hay que proteger las ideas y no quiero decir con esto que las personas para hacer negocios caigan en la paranoia pero si es importante que protejan muy bien sus ideas que hagan muy claros sus tratos que los hagan por escrito los emails son importantísimos y aquí aparece el juicio que fue un juicio privado prácticamente casi casi el señor Zuckerberg pierde Facebook en su primera etapa y tuvo que defender esto fue un juicio muy interesante por eso les invito a que vean esta película porque van a desarrollar ese músculo que es lo que estamos hoy recomendando para ver las cosas con un criterio gerencial hay otra película también que recomendamos muchísimo que vamos a comentar con más detalle en el siguiente bloque que es Wall Street es una película que protagonizó Michael Douglas y Charlie Chin es una película de los años 80 80 ya vamos a buscar la precisión al regreso y tiene que ver muchísimo con el mundo de las finanzas globales que todas ocurren en Wall Street y es una película digamos de obligatoria en este pensum que estamos colocando el día de hoy de películas y gerencias ya regresamos y bueno seguimos aquí en gerencia para todos esta vez hablando de cine y gerencia aquí tenemos un caso de emprendimiento si queremos reportar por cierto la sintonía de grandes amigos del programa nuestra audiencia y televidencia es mundial pero nos va a dar mucho gusto que en el estado huárico estén viendo y disfrutando gerencia para todos específicamente en la ciudad de zaraza hay un grupo de jóvenes emprendedoras bermari rodríguez ofir chamorro y mario y mario eugenia zamora han producido algo muy interesante porque además emprender culturalmente emprender para los niños es algo que es admirable y en este programa le damos respaldo a todas las mujeres emprendedoras de nuestro país aún en las circunstancias más difíciles producen eventos y creaciones artísticas ellas están produciendo el primer CD de la coral de la ciudad de zaraza queremos felicitarla vamos a dar un aplauso por esta iniciativa y bueno ojalá que nos manden el disco que podamos disfrutar puedes dar los detalles Fabiola por favor si claro por supuesto estoy segura que nos van a mandar el disco y vamos a poner disfrutarlo aquí en el programa vamos a poner unas canciones al aire ya nos mandaron la invitación que dice así la fundación coral zaraza con motivo de dar inicio a la celebración de su 50 aniversario se complace en invitarles al bautizo del álbum discográfico titulado mi homenaje tributo a su fundadora doña Josefina Ricardi de Castro es mejor conocida como doña Pepina toda zaraza la conoce así y el maestro fiel compositor de nuestra institución Carlos Ramón Gómez producción musical que en las voces de nuestro semillero artístico patrimonio cultural de la ciudad desexpresada la identidad de la zaraceñidad este bautizo va a ser el 14 de mayo de este mismo año y a las 9 de la mañana en el gran salón del hotel Lunares que es un hotel allá en zaraza me encanta que bueno y bueno queremos apoyar a jóvenes emprendedoras sobre todo mujeres en Venezuela las mujeres tienen una gran fortaleza para emprender yo las felicito y vamos a aprender mucho de ellas vamos a continuar aquí en Gerencia para Todos con el tema de hoy que tiene que ver precisamente con el mundo del emprendimiento y hay una película muy particular a mí me gusta mucho y está en la lista que ha creado nuestra organización de investigación axnfintank.com y esa película es Wall Street es una película que protagonizan Michael Douglas y Charlie Chin y en esa película se muestran todos los intríngulis de cómo funciona la bolsa de valores allá en Wall Street en New York y también muestra la vamos a decirlo así la justicia que se impone también en la vigilancia de todos los mecanismos financieros de Wall Street muestra las dos caras de lo que ocurre ahí es decir las posibilidades de obtener grandes riquezas a través de la especulación bursátil también el cambio de conducta los aspectos éticos que tienen que ver con el manejo del dinero y también el castigo para quien a través de prácticas ilegales lo obtiene o sea que una película interesante que revela aunque el dinero como dice la película no duerme es uno de los conceptos que se transmiten en la película el dinero nunca duerme el dinero siempre está en movimiento pero es necesario conservar aspectos éticos entrar en los aspectos legales de cómo funciona una bolsa de valores y los aspectos competitivos y de liderazgo y de cambio de las personas muy interesante tienes algunos comentarios Fabiola al respecto si bueno esta película presenta al hombre codicioso e inescrupuloso como usted lo decía capaz de hacer lo que sea por dinero muestra bastante bien lo peligroso que es el tema del manejo de la información confidencial en el mercado de valores y también diferentes facetas del liderazgo muy importante esto de la información confidencial si claro porque en la película una de las cosas que se maneja es que cuando alguien en esos mercados tiene información privilegiada eso es ilegal porque la información tiene que ser igual para todos para que todos compitan bajo un mismo pie de igualdad entonces cuando alguien tiene una información que los demás no tienen porque esa información se la dio un familiar como ocurre en la película y hay veces que dicen que es mejor no saber claro entonces hay mecanismos en Wall Street que vigilan eso y cuando ese código se rompe entonces entra la justicia hay un personaje que lo interpreta Michael Douglas que se llama Gecko que es un gran especulador es una persona que mueve mucho dinero concentra mucho poder y el personaje que realiza Charlie Chin que se llama Buddy por cierto entra subyugado por el mundo del dinero en los juegos tramposos vamos a decirlo así de Gecko sin embargo en la trama de la película no vamos a contar entran los aspectos éticos y los aspectos de la justicia para poder enderezar temas que bueno de alguna manera debemos conservar pues o sea es necesario y es una de las lecciones de esta película es necesario que en el manejo del dinero las finanzas las herencias se conserven los aspectos éticos y como decimos por cierto en este programa el liderazgo debe ser ecológico es decir debe ser un liderazgo que no daña a los demás que no daña a la comunidad y en el caso de las comunidades financieras que pueden ser locales nacionales mundiales es necesario la honestidad la transparencia la competitividad que todos tengamos acceso a la información igual todos tengamos la misma información para que con esa información vayamos en el caso de una bolsa de valores o de un mercado concurramos a un mercado en un mismo pie de competencia vamos a continuar aquí en gerencia para todos luego de la siguiente pausa conversando sobre gerencia y películas ya regresamos seguimos en gerencia para todos la primera iniciativa de emprendimiento innovación y liderazgo estamos en acción para desarrollar tu autonomía tu calidad de vida y para que todos puedan aplicar la gerencia en sus vidas solucionar problemas y alcanzar objetivos queremos agradecer la sintonía de siempre siempre en crecimiento por cierto nuestras redes sociales lo demuestran así queremos también agradecer la sintonía en la amplia red de radio y televisión de gerencia para todos comenzando por tnoradio.com que es nuestra señal internacional pero recuerden que también que estamos en Radio Capital estamos en Melodía Estéreo estamos en Baila estamos en 88.1 Adulto Joven en televisión estamos en TV Familia estamos en Canal I en el programa Ikei de Nuevo de modo que este programa siempre está al aire además continuamos en las redes sociales arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram hoy hemos conversado sobre gerencia y cine sobre algunas de las películas que en el concepto de nuestra unidad de investigación xnthinktank.com deberíamos seguir una secuencia para desarrollar el músculo de la crítica cinematográfica desde el punto de vista gerencial hablamos de El Padrino la trilogía de este ciclo de películas hablamos de Citizen Kane hablamos de la película 13 días sobre la crisis de los misiles cubanos hablamos de Wall Street hablamos de la película Red Social o Social Network sobre la creación de Facebook y en todas estas películas hay un rasgo común y es la aplicación de la gerencia inteligente está la negociación está la conservación de los conceptos éticos de emprender legalmente muy importante emprender legalmente y aplicar un liderazgo ecológico es decir un liderazgo que no daña a los demás siempre debemos pensar en construir máquinas financieras que es uno de los temas nuestros preferidos para surfear la inflación para generar riqueza prosperidad y todos estos rasgos son comunes en estas películas que hemos analizado el día de hoy entonces queremos agradecer la sintonía y por supuesto envíenos sus comentarios sobre esta película recomiéndenos más películas sobre temas gerenciales Fabiola si bueno muchísimas gracias por habernos acompañados hoy en Gerencia para todos la primera iniciativa de emprendimiento innovación y liderazgo seguiremos en acción para desarrollar tu autonomía y tu calidad de vida este programa continúa en nuestras redes sociales twitter e instagram a través de nuestro usuario arroba gerencia para todos y en su amplia red de radio y televisión gracias al equipo de telecomunicaciones de TNO radio dirigido por el ingeniero Antonio Calderón las operaciones de cabina de Yorbel y Suárez y al director general de la estación señor Rafael Cacela Gerencia para todos la primera iniciativa de emprendimiento innovación y liderazgo continuará en acción para desarrollar tu autonomía y tu calidad de vida el equipo de gerencia para todos su acción para desarrollar tu autonomía y la unidad de investigación AXN Think Tank su productor general Alejandro Nieves y su conductor televisivo y radial Rafael Nieves continuarán con la misión de que todos podamos aplicar la gerencia en nuestras vidas solucionar problemas y alcanzar objetivos soy Fabiola Centeno esto es Gerencia para todos estimados amigos de Venezuela y el mundo los esperamos mañana a las 4 de la tarde hora de Caracas que tengan un feliz y productivo día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!